Muy buenos días, bienvenidos al nuestro 24º conversatorio virtual de la Cooperativa Ecaceso y el Instituto Secope. Hoy con un tema de mucha importancia, la gestión integral de riesgo en la nueva era. Agradecemos que se mantengan los micrófonos en silencio para que podamos tener un mejor desarrollo del tema. A continuación con ustedes el licenciado Iván Mastino, gerente general de la Cooperativa Ecaceso para la presentación del expositor. Bienvenidos. Buenos días, gracias Azucena. Buenos días a todos y todas que nos acompañan en esta mañana en el conversatorio número 24 que ya llevamos desde el mes de abril que iniciamos semana tras semana llevando información valiosa, de información, de mucho contenido para nuestra asociado, nuestros clientes, la comunidad en general, la comunidad empresarial. En esta mañana nos acompaña como expositor desde Santo Domingo, República Dominicana, una persona sumamente experta en temas de riesgo, reconocida a nivel internacional. Él es Ernesto Bazán. Ernesto es el CEO y fundador de la calificadora de riesgo Ernesto Bazán Rating. Es CEO y fundador de la firma Ernesto Bazán Training desde el año 2011. En Latinoamérica ha desarrollado ponencia en 12 países, incluyendo a más de 30 juntas directivas de bancos y ha brindado servicios a más de 300 entidades financieras desde el 2011. Es asesor de importantes bancos a nivel de la región. Es creador de la metodología PAR, una herramienta válida para gestionar cualquier tipo de riesgo. Es igualmente instructor para Latinoamérica de la organización de administración de riesgo, con sede en Londres. Su experiencia profesional incluye haber sido gerente de país para la calificadora de riesgo filial de Moody en Panamá. Del 2007 al 2011 fue director de supervisión en ZUNAS, organismo regulador del Perú, y director de proyectos en la calificadora de riesgo filial de Fitch en Perú. Ha sido invitado a exponer como eventos de FELABAN, la Asociación de Bancos de Panamá, la Asociación de Bancos de República Dominicana y del Perú. Ernesto es economista, tiene un máster de finanzas en la Universidad Pacífico de Perú y tiene un MBA en INCAE. Este es un breve resumen de la hoja de vida de Ernesto Bazán, a quien le damos la más cordial bienvenida. Y gracias nuevamente, Ernesto, por aceptar nuestra invitación. Muy bien. Bueno, pues muy buenos días con todos y con todas. Muchas gracias por estar aquí participando de este seminario online. Vamos a hacer una conferencia muy sintetizada de lo que es la gestión integral de riesgos en la nueva era, porque definitivamente estamos en una nueva era. Entonces, agradeciendo a Ecaceso por la cordial invitación y a su gerente general, Iván Mastino, por haberme considerado y haberme dado la oportunidad de compartir estas ideas con toda la audiencia. Bueno, esta es mi presentación, ya ustedes saben, vamos a dividir esta conferencia en dos partes. Primero vamos a hablar de la nueva era, o sea, de los nuevos tiempos, de lo que viene ahora a partir de la pandemia. Y segundo, la gestión de riesgos, cómo cambia la gestión de riesgos, qué permanece de la gestión de riesgos previa a la pandemia y qué recomendaciones podría dar yo para enfrentarnos adecuadamente a una nueva era. Bien, entonces aquí yo les voy a presentar, les anticipo que les voy a presentar una caja de herramientas, ¿no? Que yo le llamo el toolkit de la gestión de riesgos, en inglés toolkit risk management. Entonces, pues vamos con el primer tema, que es el tema de la pandemia. O sea, para poder entender la nueva era, tenemos que entender la pandemia. Y hay mucha incertidumbre actualmente sobre lo que viene. Y frente a ello, pues lo primero que tenemos que mencionar es hasta cuándo vamos a estar con esta incertidumbre y con esta situación de temor, de angustia y de restricciones que nos trae la pandemia y de, pues, nuevos hábitos, ¿no? Entonces, para que la pandemia se termine hay tres posibilidades. O sea, primero, que salga una vacuna, que sea una vacuna científicamente comprobada, lo cual no es tan sencillo. Eso toma mucho tiempo. El promedio es, digamos, históricamente es entre 10 y 15 años para conseguir una vacuna. O sea, aquí va a ser, no va a durar tanto, pero tampoco va a ser muy rápido, ¿ok? Segundo, la cura o el tratamiento. Actualmente no hay un tratamiento, hay algunos, digamos, algunas, se han encontrado algunas formas de detener o de contener, no están todavía aprobadas científicamente, funcionan en algunos casos y en otros no tanto. Y tercero, tenemos el tema de la inmunidad natural, ¿no? O lo que se llama la inmunidad de rebaño, en donde la gente se contagia tanto que ya se hace inmune de manera, digamos, natural y, pues, se para el contagio. Al parar ese contagio, pues, la pandemia se termina y, finalmente, la gente termina conviviendo con el virus, ¿no? De por vida. Entonces, esos son los escenarios. Entonces, frente a estos escenarios, cualquiera de los tres escenarios, cualquiera de los tres escenarios no va a llegar tan rápido. Por lo tanto, estamos en una nueva era, porque es un ciclo que va a durar muchos años, ¿ok? Aún si la vacuna saliese rápido, eso, pues, desde que la vacuna es probada científicamente hasta que la vacuna se llega a poner a las personas, pues, hay una serie de fases como la fabricación, no nos olvidemos que somos 7 mil millones de personas, la, tenemos también la distribución, fabricación, distribución y luego la inyección, ¿no? Entonces, y esos procesos generalmente toman muchos meses, se va a hacer un cuello de botella y esto no es algo que deberíamos esperar en el corto plazo. Por lo tanto, tenemos que prepararnos ante esta nueva era. No nos olvidemos también que esto, pues, podría ser largo si no se consigue la vacuna, debido a que actualmente, según las cifras de contagios oficiales, existe un 0.5% de la población que se ha infectado o que se ha contagiado, ¿no? Muy bien. Entonces, algunos países han logrado aplacar el virus a través de la supresión, como por ejemplo Nueva Zelanda, pero la mayor parte de países pudieron mitigarlo y están, como el caso de algunos países europeos, en una segunda ola o en un segundo brote, ¿no? Tal es el caso de Francia, de España, de Alemania, que en su momento, pues, llegaron a controlarlo y eso significa que vamos a estar en un proceso o lo más probable es que tengamos un proceso de entrada, salida, entrada y salida, pero las restricciones van a continuar. Y si van a continuar las restricciones, y si eso es relativamente probable, entonces los cambios que se han dado como consecuencia de la pandemia van a ser, o deberían ser, más estructurales que coyunturales. Es decir, algunas cosas quedarán así y probablemente ya no volverán a la época previa, ¿no? La pandemia nos ha traído tres shocks. Primero, el shock de oferta, porque las empresas dejan de vender o se reducen en sus niveles de venta. Muchas empresas han estado cerradas durante el periodo de confinamiento, se han visto afectadas en su capital de trabajo y en su forma de hacer negocios, ¿no? Algunos negocios se han afectado muchísimo, sobre todo los que tienen que ver con el sector turismo, por ejemplo. En segundo lugar, tenemos que hay una afectación a la demanda, porque hay personas que han quedado desempleadas, hay personas que han entrado en suspensión laboral, ¿no? Temporal, que probablemente están más endeudadas. Y, bueno, se han quedado desempleadas y les va a costar trabajo reintegrarse, ¿no? Y tercero, hay un shock de activos. En general, los precios han caído, precios de los inmuebles, precios de los alquileres, precios de los vehículos, precios de las empresas, que ya no generan el mismo flujo de caja que generaban antes. Entonces, hay un triple shock, que es el shock de activos. Entonces, en ese contexto, estamos entre una nueva era y un efecto que se dio de manera dominó y todavía, de alguna manera, se sigue dando, a través del confinamiento de las restricciones y cómo han afectado a las empresas, a través de las ventas, al empleo, a través de las reducciones de contrataciones laborales, a la recaudación, porque menores ventas generan menor recaudación. Las personas, al tener menores ingresos, consumen menos, se endeudan más. Y si las empresas consumen menos, las empresas venden menos, ¿no? Y los recursos de las finanzas públicas reducen seguramente la inversión pública también, ¿no? Y entonces entramos en una cadena de consecuencias que no son favorables. Entonces, estas son las características que yo estimo para esta nueva era. Esas características son, primero, vamos a tener una crisis larga y profunda. O sea, no pensemos, me puedo equivocar en esto y ojalá me equivoque, ¿no? Pero no pensemos que esto se va a resolver y se va a solucionar rápido. Entonces, repito, solamente se ha contagiado oficialmente el 0.5% de la población mundial. O sea, no llega ni al 1%. Entonces, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que viene? Vamos a tener una situación con restricciones, con limitaciones, con cambio de hábitos distinta. Y eso nos pone en una nueva era. Muy bien. Segundo, una nueva capacidad adquisitiva, ¿no? ¿Por qué? Porque las familias han visto afectados sus ingresos, ¿no? Y su capacidad adquisitiva. O sea, se puede afectar los ingresos si una de las dos, una o alguien que aportaba a los ingresos familiares, de repente quedó desempleado o desempleada, por un lado. Por otro lado, en algunos casos las familias han aumentado sus cargas. ¿Por qué? Porque el hermano o el cuñado o el suegro o la suegra perdieron el trabajo y tuvieron que devolver el inmueble que alquilaban y, pues, ahora están viviendo todos juntos, pero con más gastos, ¿no? Las familias que se han reagrupado. Entonces, mayores gastos, indudablemente, reducen la capacidad adquisitiva. La tercera cosa, la tercera característica es la virtualización. Y este seminario es un ejemplo de la virtualización. Pero no solamente eso. O sea, hoy en día tenemos celebraciones de cumpleaños por Zoom, tenemos reuniones de trabajo por Zoom, congresos y conferencias por Zoom, ¿no? Zoom o cualquier otra herramienta virtual. Algunos muchachos, los más favorecidos, los que tienen equipamiento de internet, reciben clases en la universidad o en la escuela, guía, Zoom o plataforma alternativa. Eso es lo que está sucediendo. Las personas trabajan desde su casa y se conectan vía internet, ¿no? La gente, cuando quiere hacer compras, lo compra digitalmente y ya no tiene que ir, ya no va al supermercado o al mall, ¿no? A comprar lo que tenían que comprar. Entonces, el e-commerce, esas costumbres han llegado para quedarse. Esa es parte de la nueva era, ¿ok? Entonces, tenemos ahora un nuevo consumidor que es más austero, porque el consumidor tiene cierto nivel de incertidumbre y en la incertidumbre las personas normalmente se ponen austeras, ¿no? Aquí estamos hablando en términos generales. De repente, puede que haya alguien que por ahí sigue usando su tarjeta como loco, que no le importa el futuro, puede que haya en algunos casos de esos. Pero, por lo general, las personas son más austeras, son más cautelosas, ¿no? O sea, todos somos más cautelosos. Entonces, cada vez que vamos a un lugar, estamos con temor, que si por ahí está el virus y que si esto puede ser peligroso, en fin, ¿no? Y también, uno de los esquemas de precios, porque con el shock de activos los precios han caído. O sea, muchas empresas han tocado la puerta a su arrendadora y decirle, no te puedo alquilar el local, te lo tengo que devolver. Y el arrendador le dice, bueno, págame lo que puedas. Los precios se han ajustado hacia abajo. Y también hay casos de trabajadores que, pues, para evitar ser despedidos han ajustado su salario. Es decir, hay un reacomodo de los precios hacia abajo de manera importante, ¿no? Que se está viendo poco a poco. Y eso es parte de las características de la nueva era. Entonces, precios más bajos, por ley de oferta y demanda, que ha empujado hacia costos más bajos, ¿no? Y todo eso genera nuevas características. Señores, quienes no entiendan las características de la nueva era, pues, difícilmente van a poder hacer gestión de riesgos en esta nueva era. Y esta nueva era, eso no es que el 2020, y pues ya el 2021 todo vuelve a ser lo mismo de antes, se va a aparecer al 2019. No, el 2021 va a aparecerse mucho más al 2020. Y quién sabe si algunas cosas de una manera más permanente. Quién sabe si algunas clases en algunos colegios ya serán totalmente virtual. Quién sabe si los teatros dejarán de existir y ahora tendremos teatros vía Zoom. Podremos ver obras de teatro vía Zoom. Entonces, en vivo y en directo y todo eso, ¿no? Y los congresos vía Zoom. O sea, 2021 va a ser más parecido al 2020 que al 2019. Muy bien, entonces estamos ante una era de varios años y algunas costumbres que llegaron para quedarse. Entonces, en esta nueva era, ¿qué es lo que pasa? Que el mundo cambió. El mundo, la realidad, como quieras llamarlo. Pero ahora me voy a la gestión de riesgos, ¿no? Y vamos a hablar de cinco puntos, de cinco herramientas en la gestión de riesgos. Primero que nada, el punto de partida es que la gestión de riesgos nosotros tenemos que tener presente algo que yo llamo el modelo OPRC. El modelo OPRC es que todas las organizaciones tienen un objetivo. Para alcanzar ese objetivo, diseñan procesos donde participan personas y tecnología. Esos procesos tienen oportunidades, porque nos permiten alcanzar el objetivo, pero también tienen riesgos. Y esos riesgos necesitan controles para que puedan ser gestionados y mitigados. Probablemente en el 95 o 98% de los casos, las empresas decidirán mitigar sus riesgos en lugar de asumirlos. Muy bien. Entonces, este es el proceso OPRC. Los objetivos requieren de procesos, los procesos tienen riesgos y los riesgos requieren controles. Entonces, vamos a hablar de este proceso. ¿Y qué es lo que ocurre con la pandemia? Mejor dicho, con la nueva era. ¿Qué ocurre? Que estos objetivos, procesos, riesgos y controles cambian. Cambian. Los objetivos cambian. Los objetivos de las organizaciones cambian. O sea, con todas estas características, pues hay, digamos, cambios importantes para esta nueva era. Este año, en el 2020, hay empresas que como objetivo tienen sobrevivir. En el año 2019, pensaban que en el 2020 su objetivo iba a ser mejorar la rentabilidad. Que su objetivo iba a ser aumentar su participación de mercado. Y hay empresas que en el año 2020 tienen como objetivo sobrevivir. Aún con pérdidas, pero sobrevivir, seguir operando. Seguir con vida. Entonces, los objetivos han cambiado. Igual para las personas. O sea, había personas que tenían como objetivo, antes de la pandemia, o antes de esta nueva era, que les mejoren el salario. Y hoy su objetivo es que no los despidan. Entonces, estos son algunos ejemplos de cómo los objetivos, a nivel de organización, a nivel de empresa, a nivel de familias, a nivel de estados de países, han cambiado. Si los objetivos cambian, ¿adivina qué? Tiene que cambiar los procesos. Y si los procesos cambian, ¿qué cambia? Los riesgos, porque los procesos tienen riesgos intrínsecos. Y si cambian los riesgos, ¿tú puedes seguir teniendo los mismos controles? No. Entonces, necesitamos hacer una reingeniería de nuestro proceso de gestión de riesgo. Simplemente porque cambiaron los objetivos, porque cambiaron los procesos, ¿no? Y también esos procesos no solamente se dieron por cambio de los objetivos, sino porque cambiaron leyes, cambiaron hábitos de consumo de los clientes. O sea, una serie de situaciones que se dieron. Muy bien. Entonces, aquí les voy a presentar estas cinco herramientas, ¿no? Muy breves. Obviamente, por razones de tiempo no podemos entrar en mucho detalle, pero les voy a dar un pantallazo, ¿no? De las herramientas que a nosotros nos pueden ayudar para hacer esa labor de reingeniería. Porque lo que queda claro es que tengo que hacer la reingeniería de mi gestión de riesgos. Bien. ¿Y qué pasa? Eso no es fácil, ¿no? Algunos se pueden estar asustando. Dicen, uy, ahora tengo que hacer todo de nuevo. Pero, ¿qué es lo que tengo que hacer de nuevo? Algunos se podrían estar alarmando. Bueno, fíjate que aquí es muy importante tener herramientas. ¿Te imaginas tú clavar un clavo sin martillo? Sería difícil, ¿no? Sí, es difícil, claro. ¿Cómo lo harías? Difícil. ¿Te imaginas tú sacar un tornillo sin un destornillador? Sería difícil, ¿no? O sea, no es imposible, pero es muy difícil. Bueno, lo mismo pasa con la gestión de riesgos. Si tú no tienes herramientas, si tú no tienes un martillo, si tú no tienes un destornillador, que además en algunos casos será destornillador estrella, en otros casos será un destornillador plano, ¿no? Si tú no tienes llave inglesa, si tú no tienes esas herramientas, no es que no lo puedas hacer, pero va a ser más difícil. Entonces las herramientas vienen a facilitar la vida. Y eso es lo que yo les vengo a presentar. La primera herramienta es el análisis del ciclo del riesgo. En el análisis del ciclo del riesgo, hay que hacer un mapeo con cuatro elementos. El riesgo, además, las causas, las consecuencias y las vulnerabilidades. Cuando se trata de identificar riesgos, no comentamos el error de pensar que una identificación de riesgos es nombrar el riesgo. No pensemos eso. No. Una identificación de riesgo es identificar al riesgo y a sus acompañantes. ¿Y quiénes son sus acompañantes? Las causas, las consecuencias y las vulnerabilidades. Y además a reconocerlas con efectividad. ¿Por qué? Porque yo he conocido o he visto matrices de riesgo donde se incluye riesgos que no son riesgos. Yo he visto matrices donde se establece, por ejemplo, en la columna de riesgo se pone multa. Riesgo, multa. La multa no es un riesgo. La multa es una consecuencia. Entonces, la multa tiene que ir aquí. Y el riesgo tendría que ser incumplimiento regulatorio o incumplimiento normativo. Entonces, eso hace que sea especialmente importante tener una claridad conceptual entre lo que es un riesgo y lo que es una consecuencia de saber diferenciar. Y también las causas, las vulnerabilidades, no confundirlas con el riesgo. Por ejemplo, yo he visto casos de fraude en cuyo análisis forense se indica causa, falta de segregación de funciones. Y la falta de segregación de funciones no es una causa. La falta de segregación de funciones es una vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque el hecho de que haya falta de segregación de funciones no significa que haya fraude. O sea, no hay una, digamos, conexión o causalidad de la falta de segregación de funciones al fraude interno. No hay. Lo que hay es una característica que aumenta las probabilidades del fraude. Eso se llama vulnerabilidad. Y también he visto, bueno, en ese caso la causa podría ser una, digamos, un acuerdo, una decisión deliberada, ¿no? Un desapego a los valores. O sea, la causa, pues, será otra cosa, ¿no? Pero, digamos, la falta de segregación de funciones no es una causa, es una vulnerabilidad. Y también he visto que se confunde, ¿no? Las causas con las vulnerabilidades. Se confunde mucho. Y también se confunde las vulnerabilidades con los riesgos, ¿no? O sea, he visto, falta de segregación de funciones lo he visto dentro de riesgos. He visto, por ejemplo, falta de control de la información, o falta de seguridad en el acceso. Eso no es un riesgo. El riesgo es que se pierda información, pérdida de información. La falta de seguridad es una vulnerabilidad. ¿Ok? Bien. Entonces, lo primero es esta herramienta, o sea, tener el mapa bien claro, los conceptos sumamente claros, porque esto le va a facilitar la vida. Una vez que tenemos este mapeo, con un buen mapeo de análisis del ciclo de riesgo, ¿no? Es el nombre que yo le pongo, se facilita mucho la elaboración de los controles. ¿No? Y entonces, nos va a ser mucho más sencillo porque al final, el corazón, o sea, de las actividades en gestión de riesgo, pues es el establecimiento de controles, ¿no? Efectivos y eficientes. ¿Ok? Vamos con la segunda herramienta, que es la evaluación del nivel de riesgo, Risk Level Assessment. ¿Ok? Entonces, normalmente, en gestión de riesgos, se usa el mapa de calor, ¿no? Que establece, se hace una medición del impacto, una medición de la probabilidad, y en una matriz de doble entrada, en función al nivel del impacto, en función al nivel de probabilidad, se busca una intersección y eso me da un color. Ese color establece el nivel de riesgo, ¿no? El nivel de amenaza que representa el riesgo. Puede ser verde, bajo, amarillo, naranja, rojo, que es el riesgo más alto. ¿Ok? Entonces, esta es una herramienta muy sencilla, es una herramienta fácil de entender, pero es una herramienta que tiene algunas imperfecciones, y tiene, lo que yo llamo, un defecto de fábrica. No es válido para los riesgos catastróficos. Si nosotros estuviéramos en el año 2009, y quisiéramos usar el mapa de calor para el riesgo de pandemia, ¿qué cosa es lo que diríamos? Diríamos, a ver, riesgo de pandemia, el impacto, muy alto, el más alto de todos, ¿no? Bien. Y la probabilidad de que haya pandemia, en el año 2019, pues uno dice, bueno, y eso, ¿cada cuánto tiempo ocurre una pandemia? Bueno, la última vez que ocurrió fue la gripe española, en el año 1918. Ah, pues eso ocurre cada 100 años, entonces, probabilidad muy baja. Cuando tú juntas, probabilidad muy baja, con impacto muy alto, ¿a dónde llegas en el mapa de calor? Ah, pues llegas, probabilidad muy baja, aquí, en el primer escalón, impacto muy alto, y llegas a un color amarillo. Entonces, en el año 2019, llegas a tu comité de riesgos, y le dices, señores, pandemia es un color amarillo. Muy bien. Ah, perfecto. ¿Por qué? Probabilidad muy baja, impacto muy alto, sale color amarillo. Ah, ok, check, check, check. y como tú sabes, los comités toman decisiones en función a las prioridades, y la prioridad en gestión de riesgos son los colores rojos. Entonces, ¿tú esperarías que le den prioridad? No, no, le van a dar prioridad a los colores rojos, pero la pandemia es un color rojo, o no me vas a decir que el nivel de riesgo de la pandemia, pues es moderado. No, no, no corresponde. ¿Y por qué se genera eso? Porque el mapa de calor no funciona para los riesgos catastróficos. Esa es la conclusión. ¿No? Entonces, algunos pueden estar pensando, pero, ¿y eso significa que todo lo que he estado haciendo con el mapa de calor está todo mal? No, yo no he dicho que está todo mal, yo he dicho que para los riesgos catastróficos no te puedes basar en un mapa de calor. Entonces, yo te voy a dar otra herramienta. ¿Ok? Porque de eso se trata, de tener herramientas. Que sea adicional al mapa de calor. ¿Ok? Y por lo tanto, ese método, que es un método alternativo al mapa de calor, ¿no? Yo establezco seis, seis factores o variables o elementos, ¿no? Para medir el riesgo. Que son la pérdida contable, la pérdida de reputación, la pérdida económica no contable, el daño económico que no se llega a ver en la contabilidad, el impacto normativo, el contagio y la probabilidad. La probabilidad como uno de seis. Y hay una gran diferencia. Porque en el mapa de calor la probabilidad es uno de dos. Probabilidad de impacto. Aquí estamos hablando de uno de seis. Entonces, lo que hacemos es que en una tablita, de acuerdo a ciertos criterios que están establecidos, yo, pues obviamente hago una propuesta, este es un ejemplo, pero cada organización diseñará las puntuaciones de acuerdo a sus criterios, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos aquí es con una tablita para poder medir el nivel de riesgo en función a estos seis elementos. Pérdida contable, reputación, pérdida económica no contable, incumplimiento normativo, contagio, probabilidad. Y puntajes del uno al cinco, donde uno es bajo riesgo, el cinco es riesgo más alto. De todo esto sale un puntaje promedio y ese puntaje promedio, ¿no? Va a ser un scoring, un scoring, que me va a dar, pues si está entre 4.2 y 5, pues es un riesgo muy alto, ¿no? Y entre 3.4 y 4.2, riesgo alto y así sucesivamente, ¿no? Entonces, aquí no hay forma que la pandemia te salga un color amarillo. La pandemia te va a salir color rojo. ¿Por qué? Porque la probabilidad le vas a dar uno, pero a todo lo demás le vas a dar cinco. O cuatro, cuatro o cinco. Entonces, el riesgo, pues va a estar mucho más, o sea, la calificación del riesgo va a estar mucho más cercana a la realidad. ¿Por qué? Porque un miembro del comité de riesgo tendría toda la razón si te pregunta, ¿por qué en el 2019 tú me dijiste que la pandemia era un color amarillo? Y resulta que mira todo lo que está pasando y eso, ¿cómo va a ser color amarillo? Pues si tiene toda la razón. Y te dice, si tú me hubieses dicho que eso era un color rojo, yo me hubiese preparado. Y eso hemos tomado una decisión basándonos en información recibida. Pues tú me dijiste color amarillo y tiene toda la razón. ¿No? Entonces, esta es una herramienta adicional. ¿Qué sugiero yo? Que sigan usando su mapa de calor, que adicionalmente tengan esta herramienta del scoring para hacer, medir puntuaciones y de una combinación de estas dos, tomen el mayor. Es una herramienta adicional. Pero para los riesgos catastróficos usen esta herramienta. Se los recomiendo. Me parece lo más apropiado. A veces es un poco difícil convencer. Un amigo me decía, mira, es que yo he trabajado con un mapa de calor 20 años y ahora tú me dices que eso no sirve. No, no, no. Yo no te estoy diciendo que eso no sirve. Yo te estoy diciendo que en los riesgos catastróficos, si quieres, úsalo. Entonces, no puedes dejar de usar otra herramienta que te mide mejor el riesgo catastrófico. Y usa los dos y saca el mayor. La mayor puntuación, el mayor color de los dos. Entonces, pero hay gente que todavía no se convence porque se resiste, digamos, a cambiar sus principales fundamentos, ¿no? Su forma de trabajar de años, de años, decenas de años probablemente. Entonces, y para mí mismo, yo les confieso, cuando yo descubrí esta herramienta, se me hacía difícil, ¿no? Y sobre todo, hay algunos, algunas creencias que se convierten en limitantes, ¿no? ¿Y cómo voy a decir esto si yo anteriormente había dicho que había que usar el mapa de calor, ¿no? Pero cuando uno lo piensa bien, llega a la conclusión que si uno cree que esto tiene sentido, entonces ya no es un problema técnico lo que uno tiene. Si uno cree que esto tiene sentido, y no lo comunica o no lo incorpora a su gestión, ya no es un problema técnico. Porque ya te convenciste. Ya es un problema ético. Porque si sabiendo que hay una herramienta que puede medir mejor los riesgos, no la implementas en las organizaciones, ya dejó de ser un problema técnico. ¿Me explico? Y entonces, creo que esto es lo que viene. En la nueva era necesitamos, ¿no? Ya que vamos a hacer toda la reingeniería de la gestión de riesgo, necesitamos herramientas, ¿no? herramientas que sean efectivas. Y esta lo es. Bien, vamos con la siguiente, la metodología PAR. La metodología PAR, ya que tenemos que hacer todo el rediseño, los controles, ¿no? La metodología PAR es una metodología que ayuda al diseño de los controles basándose en tres preguntas. Se llama PAR porque cada una de las tres preguntas tiene una letra P, A, R, ¿no? Repito, P, A, R, y cada una de estas letras está ligada a una acción de mitigación. La primera es prevención, P de prevención, la segunda es alerta, A de alerta, la tercera es reducción de daño, R de reducción de daño. Entonces, primero, primera pregunta, ¿cómo podemos reducir la probabilidad de que ocurra? ¿Cómo podemos reducir la probabilidad de que ocurra? Segundo, ¿cómo podemos saber qué podría estar ocurriendo? O sea, frente al riesgo, ¿no? Una vez que ya hemos identificado el riesgo, entonces, ¿cómo podemos reducir la probabilidad de que ocurra? Si tú le preguntas eso a un dueño de proceso, el dueño de proceso, al entender esta pregunta de manera coloquial y no de manera técnica, va a tener respuestas coloquiales. Y esas respuestas coloquiales de las posibles acciones que reduzcan la probabilidad de ocurrencia son la base de los controles que se pueden implementar. De hecho, es el diseño de los controles. Segunda pregunta, le haces también la misma pregunta al dueño del proceso, ¿cómo podemos saber que esto podría estar ocurriendo? Ah, bueno, estas son las, de esta manera, se puede hacer esto, se puede poner lo otro, se puede poner una alerta por aquí, una alerta por allá. Entonces, y la tercera pregunta, bueno, supongamos que ocurre, ya, pasó lo que no queríamos que pase, el riesgo se materializó. Pero no use la palabra riesgo, En esta metodología no se usa ningún término técnico. Si ocurre eso, ¿cómo podemos minimizar el daño? Y entonces, hay, de las ideas y del conocimiento del proceso que dirán, bueno, se puede hacer esto, lo otro, así, así, y ese es el diseño de los controles. Entonces, tienes tres tipos de controles, los de prevención, los de alerta, los de reducción de daño. Voy a poner un ejemplo, mi ejemplo favorito, el del incendio. Riesgo, incendio, medidas de prevención, ¿cómo podemos reducir la probabilidad de que ocurra un incendio? Con prohibición de fumar, ¿me garantiza que no va a haber incendio? No, pero me reduce la probabilidad. Con mantenimiento de los cables eléctricos, ¿me garantiza? No, me reduce la probabilidad. ¿Cómo podemos saber que podría estar ocurriendo el incendio? Pues un detector de humo, ¿no? Me da una alerta y eso ayuda, y ese es un mitigante. Es una medida de control. Medidas de reducción de daño. O sea, ya, si tenemos el incendio al frente, ¿qué es lo que me puede reducir el daño? Los extintores, los rociadores, ¿no? Una póliza de seguros me va a reducir el daño. Entonces, es un mitigante. La obligación de las personas o la prohibición de usar los ascensores me va a reducir el daño porque me va a proteger a las personas. Entonces, esta metodología es muy sencilla y es muy efectiva para el diseño de los controles. Claro, si tú no usas esta metodología y vas, como no conoces el proceso, vas donde el dueño del proceso y le dices, mira, es que hemos hecho un mapeo de riesgos que tiene que ser incorporado a la matriz de riesgos. Actualmente, después de la identificación estamos en un estado de riesgo inherente y para convertirlo en un estado de riesgo residual necesitamos la implementación de controles y mitigantes de riesgo y entonces, por favor, preséntanos un plan de tratamiento. O sea, si tú le dices eso al dueño del proceso, lo pierdes porque le hablaste técnicamente y no queremos perderlo, queremos incorporarlo, queremos que sea parte de la solución. Porque él conoce los controles, él es el dueño del proceso, el dueño del riesgo y más tiene que ser el llamado a ser el dueño de los controles. Entonces, no queremos perderlo y para eso hay que hablarle en un lenguaje que nos pueda entender y esa es la principal ventaja de la metodología PARM, ya que vamos a tener que rediseñar muchos controles, ahí es donde nos ayuda esta metodología. Bien, siguiente, necesitamos controles, ok, pero ¿qué pasa con esos controles? ¿Cuántas veces han visto ustedes controles en las organizaciones que no funcionan? Claro, hay controles que no funcionan, por supuesto. Entonces, por ejemplo, hoy en día un control que no hace sentido es el control de ingreso a las personas para ver quién llega temprano, quién llega tarde, o sea, ese control no funciona. Si la gente está haciendo teletrabajo, es un control que no tiene sentido en la nueva era, necesitamos otro tipo de controles. Bien, entonces, para, como hay controles que no necesariamente funcionan, esta herramienta nos permite medir la efectividad de los controles, ok, mejor dicho, no medir, estimar, estimar, porque normalmente no se, no se, no necesariamente vamos a tener una medición exacta de la efectividad, pero sí hacemos una estimación, ¿no? Eso es cuando, cuando tú estimas los clientes de una entidad financiera si van a ser buenos o malos pagadores, ¿no? Le haces un rating, un scoring, o sea, le sacas una puntuación, o sea, eso no te va a decir si es bueno o malo, si va a ser buena paga, mala paga, no te dice, pero te da una idea, ¿no? Te da una idea, es una estimación, eso es. Entonces, para la estimación se usan seis elementos. El primero, la automatización. Voy a poner un ejemplo, entonces, nosotros queremos, voy a poner un ejemplo, el ejemplo del semáforo, ¿no? Entonces, el semáforo, el que está en las avenidas, en las calles, ese es un control. ¿Por qué? Porque sirve para reducir riesgos, ¿no? Claro, los accidentes, sirve para reducir riesgos, ¿ok? Y esos riesgos son parte, digamos, son parte de un proceso, es que el hecho que la gente circule y tiene un objetivo que es que la gente pueda llegar a su trabajo, puedan ejercer sus actividades con normalidad, ¿ok? Muy bien. Entonces, el semáforo es un control, ¿estamos de acuerdo? Es lo mismo, digamos, la efectividad, digamos, hay semáforos que funcionan bien y otros que no funcionan tan bien, ¿no? En la medida en que el semáforo está completamente automatizado, hay mayores probabilidades de que sea un buen control, ¿no? Entonces, hay semáforos, entre comillas, inteligentes, ¿no? O sea, pues, si ven por aquí una mayor congestión, entonces hacen el cambio, ¿no? Van midiendo esa congestión, está todo automatizado, quítale la automatización, ¿no? Y entonces tendría que ver una persona apretando botoncitos, esa persona se puede equivocar, se puede equivocar y puede apretar dos botones verdes simultáneamente y se genera un accidente, el control falló por manualidad. Entonces, cuando tú incorporas en los procesos o en los controles, la manualidad, la efectividad del control cae, ¿ok? Porque somos humanos, o sea, somos humanos porque, pues, nos podemos equivocar y es parte de nuestra naturaleza, ¿ok? Punto uno. Punto dos, tenemos el tema de la trazabilidad. Entonces, ese semáforo, ¿no? ¿Cómo puedo saber si funcionó o no? O sea, si fue, digamos, este, si se aplicó el control o no. Una cosa es tener el semáforo y otra cosa es tener, además del semáforo, como parte del control, una cámara que identifica qué personas se pasan la luz roja. Entonces, si la persona se pasó la luz roja, el control no funcionó. Tengo la posibilidad de hacer una trazabilidad del control y saber si funcionó o no funcionó. Esa es la segunda característica para medir la efectividad del control. La tercera característica es el comportamiento histórico. Si yo tengo semáforos en toda la ciudad y pongo más semáforos y tengo más accidentes con el mismo número de vehículos circulando, pues obviamente el control no está funcionando. no está funcionando. Y lo mismo se puede hacer si tenemos alguna data que los controles están puestos para los procesos y si los riesgos se han materializado hay daños. Entonces, yo veo los daños, comparo los daños contra el número de eventos y contra los controles y puedo ver su comportamiento histórico. Bien, el cuarto elemento es el empoderamiento. O sea, si yo tengo semáforos en toda la ciudad pero no tengo un responsable, un responsable que vele por el buen funcionamiento de los semáforos, que cuando algún semáforo, digamos, se queda sin, se queme el foco o algo de eso, el responsable sepa y se preocupe. Si no tengo ese empoderamiento, pues el control tiene menores posibilidades de ser efectivo. El quinto elemento es la medición. Si yo no puedo medir qué porcentaje de los semáforos está funcionando, qué porcentaje no está funcionando, no puedo medir el control. O sea, el control no tiene un indicador. Eso sería un key control indicator, ¿no? Un KCI. Si no tiene acceso, pues le doy bajo puntaje. O sea, no es que no sirva el control, pero hay bajo puntaje en su efectividad. Y lo último es el régimen de consecuencia. Si la gente se pasa la luz roja y no le pasa nada porque no hay una cámara de vigilancia, porque no hay policías, porque los ciudadanos no lo denuncian, se pasa la luz roja y no pasa nada, ese control no es efectivo. Aquí tengo entonces los semáforos. O si se pasa la luz roja y la multa es solamente un dólar o cinco dólares, no va a funcionar de control, porque el régimen de consecuencias no es efectivo. Y el régimen de consecuencias va a tener dos características para que sea efectivo, que haya dolor y que haya aplicabilidad, como en Estados Unidos. En Estados Unidos, si ustedes se pasan la luz roja, una cámara le toma foto a la placa y te llega por correo electrónico en menos de cuatro horas, te llega la multa a tu correo electrónico. Entonces hay, y no es una multa pequeña, y no solamente hablo de la multa, sino que además se publica eso y pues queda en el récord del conductor, entonces hay un dolor fuerte. Hay dolor, hay aplicabilidad, hay un buen régimen de consecuencias. Entonces el régimen de consecuencias de los controles también se tiene que calificar y de toda una calificación en un puntaje, en una escala que va del uno al cinco, saco un índice de medición de la efectividad de los controles. Y ese índice, bueno, aquí tengo una tablita y nuevamente esto es una propuesta, obviamente, obviamente ustedes pueden modificar esto, ¿no? O sea, en lugar de cinco niveles pueden tener tres niveles, pueden agregar o quitar algunas de las variables que estoy proponiendo para medir la efectividad de los controles, pero esto es, digamos, una aproximación. Lo importante es que existan criterios, factores o elementos para medir la efectividad que se pueda a través de una manera sencilla dar puntuaciones para evaluar la efectividad de los controles y que eso me dé un indicativo, ¿ok? Bien. El promedio de esos indicadores, pues va a estar un número, va a ser un número entre uno a cinco, mientras más bajo, menor es la efectividad y entonces la efectividad va a estar de color rojo, efectividad muy baja. Mientras más alto, la efectividad va a ser mejor y entonces la efectividad va a ser muy alta, color verde, ¿no? Bien. Y finalmente, ya para terminar, es importante medir la relación beneficio-costo de los controles. Eso matemáticamente se puede hacer, pero es recomendable solamente, solamente para los controles más importantes, más relevantes de la organización, porque obviamente demanda cierto trabajo en poder hacer la medición y en resumidas cuentas, para no entrar en tremendos detalles, primero hay que costear el diseño, o sea, el control se puede costear el diseño. Necesitamos pensar en el control, necesitamos reunirnos, necesitamos consultar y esas son horas hombres, ya sea de comité, de funcionarios, de ejecutivos, de quien sea, o sea, son horas hombres. Entonces, el tamaño de las horas hombres se multiplica por la, se multiplica por la, el costo de hora hombre para la organización y eso me da el costo del diseño, o sea, el diseño tiene un costo. Luego, tenemos el costo de la implementación, igual, horas hombres, cuántas horas hombres, cuál es el, digamos, el costo promedio de hora hombre, ya sea en adaptación tecnológica, si es requerido, o en capacitación, si es requerido, ¿no? Y los gastos adicionales que eso implica. Bien, en tercer lugar, la gestión, porque necesitamos horas de ejecución donde las personas destinan tiempo para la ejecución, también para la revisión de los controles, por ejemplo, lo que hace auditoría y para la modificación, entonces, se hace un estimado de cuántas horas anuales y se calcula el valor presente de eso, el valor presente de esas horas multiplicadas por el valor de hora hombre, ¿no? Y también podemos calcular el impacto en el cliente, ¿no? O sea, el impacto en el cliente es, se mide a través de lo que se llama el lifetime customer value, o sea, ¿cuánto vale un cliente para nosotros? Eso se puede calcular, ¿no? Es el valor de la compañía dividido entre el número de clientes multiplicado por la probabilidad de perder un cliente y la probabilidad de perder un cliente es el número de clientes que se fue entre el número de clientes molestos, ¿no? Bien, los molestos son los que han presentado alguna queja, algún reclamo y luego, en contraparte, tenemos que calcular el beneficio de un control, que en esencia es la reducción en el nivel de riesgo, solamente que ahora tenemos el ejercicio de tener que cuantificarlo, ¿no? Entonces hay un método que es sacarle el valor esperado, probabilidad, impacto, ¿no? Pero eso está restringido solo la parte cuantitativa. Entonces, lo hacemos para riesgo inherente, después lo hacemos para riesgo residual, sacamos el diferencial, ¿no? antes y después de los controles y ese es el beneficio del control, o sea, la reducción del riesgo es el beneficio del control o el beneficio esperado. Y hay otro método, ¿no? que se llama valor en riesgo anual, ¿no? Valor en riesgo anual considera factores cualitativos, ¿no? Y hay un, digamos, tres elementos que tienen puntuación, el factor de riesgo tiene, primero, un puntaje para el impacto cuantitativo, un puntaje para el impacto cualitativo, un puntaje para la probabilidad de una escala del 1 al 5, se promedian esos tres, ¿no? Y luego de ahí sale el factor de riesgo, ¿no? Entonces ese factor de riesgo se multiplica por la pérdida esperada y da el valor en riesgo anual. Cuando nosotros calculamos ese valor en riesgo para la parte inherente y luego para la parte residual, la diferencia nos da el beneficio del control, ¿ok? Y con eso nosotros si podemos costear el control, si podemos calcular el, digamos, o estimar el beneficio del control, podemos sacar un ratio beneficio-costo. O sea, el beneficio del control sobre el costo del control, obviamente si es mayor que 1, el control es eficiente. Si es menor que 1, el control es ineficiente. O sea, me está costando más el control que su beneficio. Por lo tanto, ahí hay que pensar en hacer reformas a esos controles, ¿no? Y eso es, digamos, información importante porque porque esto, estos controles, este cálculo de relación beneficio-costos, yo no lo recomiendo para todos los controles de una organización, sería una locura. Lo recomiendo para los controles más importantes, los 5 más importantes, los 10 más importantes, los 50 más importantes, dependiendo del tamaño y los recursos que tenga la organización, ¿no? Pero es una metodología y esa metodología que es una herramienta que me facilita la gestión de riesgos, ¿no? Que me facilita, como decíamos en la metáfora, clavar el clavo, me facilita sacar el tornillo, me facilita ajustar la cuerda, ¿no? Y esas 5 herramientas que les he presentado, el análisis del ciclo de riesgo, número 1, 2, el risk level assessment, o sea, que es la medición del riesgo con una alternativa distinta al mapa de calor o complementaria al mapa de calor, 3, 3, la metodología par, 4, 4, la medición de la efectividad de los controles y 5, la medición de la eficiencia de los controles son herramientas que tenemos que comenzar a aprender y a usar en esta nueva era para poder hacer una gestión de riesgos acorde con los nuevos tiempos. Pues, muchísimas gracias, yo aquí les estoy poniendo todas mis coordenadas, tomen nota, sáquenle un print de pantalla y están todas mis coordenadas para que ustedes puedan localizarme y si tienen alguna pregunta, alguna consulta, cualquier cosa, pues, yo soy un apasionado del análisis y la gestión de riesgos y siempre me gusta que me hagan preguntas porque aprendo también, ¿no? Entonces, pues, quedo atento a cualquier comentario o intervención de los participantes y nuevamente agradecido con la cooperativa de Caseso y con su gerente general, Iván Mastino, por la cordial invitación que me hicieron a dar esta conferencia. Gracias. Muchas gracias, Ernesto, muchas gracias por excelente exposición sobre la gestión de riesgos. Les invitamos a todos los participantes que sus preguntas, por favor, las pueden anotar en el chat. Mientras tanto, vamos presentando algunas que tenemos aquí. La primera pregunta que nos mandaron por el chat es sobre cuáles serían los riesgos inherentes al teletrabajo que forma parte de la nueva era. Bien, gracias, muy buen punto. Como habíamos dicho en la nueva era, nosotros hemos cambiado los procesos y en el teletrabajo tenemos riesgos principalmente vinculados a la seguridad de la información. Porque, digamos, no es el mismo contexto que yo esté en la oficina con la computadora de la oficina dentro de la oficina a que esté en la casa y que estén los hijos paseando o que mi pareja o alguna visita esté escuchando las conversaciones de trabajo que pueden ser confidenciales o las llamadas telefónicas de trabajo. Entonces, indudablemente hay riesgos de seguridad de la información porque, digamos, no todo es digital. Hay gente que tiene esa información de trabajo también en documentos físicos y, bueno, la seguridad que tiene un domicilio no es la misma que tiene generalmente una empresa. así que si se meten a robar y se desaparece una laptop o se desaparece un expediente, o sea, hay riesgos de seguridad de la información que son, digamos, en mi opinión, los principales riesgos. Obviamente, también puede haber una vulnerabilidad cibernética de intrusión, también eso es posible, ¿ok? y además de, pues, de algunos otros complementarios, principalmente riesgos tecnológicos, ¿no? Así que yo considero que los nuevos tiempos también traen eficiencia o el trabajo tiene algo de eficiencia, pero también trae riesgos colaterales. Ok, muchas gracias. Aquí hay una pregunta que nos hacen, dice, ¿cómo se puede medir el riesgo reputacional con la nueva metodología propuesta y cuáles serían los criterios de valoración? Bien, generalmente lo que yo hago es medirlo de función el número de personas, el número de personas afectadas, ¿no? Por ese daño reputacional, ¿ok? O el número de personas en donde se puede haber generado una desconfianza. Entonces, si hay una situación de daño reputacional y pocas personas se enteran, ¿no? Por ejemplo, menos de 10 personas se enteran de la situación, no va a ser el mismo que salga publicado en las redes sociales o en la primera plana de un periódico, ¿no? Entonces, por lo tanto, para fines de daño de medición, de daño reputacional, hay una escala, ¿no? Entonces, en la escala que yo les presenté, ¿no? Del 1, 2, 3, 4, 5, se establecen criterios, ¿no? O sea, número de personas que puede generarse desconfianza si es de 1 a 10, nivel 1. Entonces, de 10 a 50 o de 10 a 100 es nivel 2, ¿no? De 100 a 200 o a 500 es nivel 3, de 500 a 1, nivel 4, más de 1, nivel 5, ¿no? Entonces, el impacto se mide o por lo menos yo propongo medirlo de esa manera. ¿Por qué? Porque el daño reputacional tiene que ver con la confianza y eso no siempre se puede cuantificar en dinero, ¿no? Pero necesitamos algunos umbrales de referencia para las escalas y ese umbral para mí es el número de personas, ¿ok? Claro, ya depende de cada, del apetito de riesgo y de cada organización y sus características establecer esos umbrales, ¿no? Si es del 1 al 10, si es del 1 al 50, si es del 1 al 5, sobre el número de personas que es donde se puede ver afectada la confianza. Ok, otra pregunta dice que según la metodología PAR, la fortaleza o eficiencia del control sería según el tipo de control que sea, es decir, ¿es mejor un control preventivo que el de alerta o que el que reduce el daño o puede darse el caso que tenga la misma eficiencia? Bueno, todos son buenos y obviamente cada caso tiene su efectividad, ¿no? O sea, dependiendo de cada caso, pues, tendremos algunos que son P o que son A o que son R que son más efectivos, ¿no? Pero, pero, obviamente, obviamente, los preventivos y de alerta son más eficientes desde el punto de vista en que sirven para que el daño no se dé o se dé en menor medida. A diferencia de los R que son medidas más de recuperación, ¿no? Que son medidas que parten del principio que el daño se ha dado, ¿sí? Entonces, por eso, pues, obviamente, la mejor forma de, como dicen por ahí o como digo yo comúnmente, la mejor forma de evitar los problemas o la mejor forma de solucionar los problemas es evitándolos. así que las medidas P y A terminan siendo mucho más eficientes, ¿no? Pero, obviamente, requieren de una mayor cultura de riesgo, ¿no? Porque, si las organizaciones no están atentas a que esas situaciones puedan ocurrir, se baja la guardia. Bueno, aquí hay una pregunta relacionada a lo que está pasando en Panamá que se está discutiendo una ley a través de la Asamblea Nacional sobre la regulación de las tasas de interés. Dice que, ¿cuál serían los posibles riesgos que implicaría una regulación en las tasas de interés? Bueno, hay varias cosas. Primero, la regulación en las tasas de interés y la otra es la regulación en los ingresos de las entidades financieras, ¿no? O sea, por un lado, por un lado, tenemos las tasas de interés que eso es solamente una parte, pero además tenemos las comisiones. Si se prohíbe que las tasas de interés sean libres y tengan un tope, pero no se hace lo mismo con las comisiones, obviamente, sabemos que lo que va a venir es que las entidades financieras van a cobrar hasta donde se les permite en tasa de interés pero en comisiones si no se les pone el tope van a elevarse porque no está prohibido y eso no tiene el tope, ¿no? Entonces, hay que ver bien cómo sale el texto de la, de ese proyecto de ley. Yo he revisado el proyecto, no sé si es la última versión la que yo revisé, pero por lo menos en esa versión a mí la idea que me dejó es que solamente digamos que no se prohibía el cobre de comisiones y no se le pone tope al cobre de comisiones pero sí a la tasa de interés. Esa es la impresión que a mí me dejó y esa fue mi interpretación sin ser abogado, sin pues sin que esto sea estricto y además considerando que fue una versión que no sé si es la última de las versiones porque eso se puede, digamos, puede cambiar y se puede modificar día a día, ¿no? Entonces ese es un primer comentario. Un segundo comentario es que cuando se ponen los topes a los ingresos de las entidades financieras eso genera dos cosas. Primero, una restricción al crédito, ¿no? Porque cualquier control de precios genera escasez. cualquier control de precios, ¿no? Entonces, todos los productos tienen escalas de precios. Entonces, si nosotros establecemos, por ejemplo, un préstamo, nosotros sabemos de que un préstamo hipotecario no puede tener la misma tasa de interés que un préstamo de tarjeta de crédito, por ejemplo. Un préstamo hipotecario tiene una garantía que es un activo que está ahí, va a estar permanentemente y una tarjeta de crédito no tiene garantía. Entonces, la tasa de interés no puede ser la misma. Entonces, como tenemos varios niveles de tasa de interés, si se pone un tope, los que superan ese tope ya no será negocio para muchas entidades financieras darlos. Entonces, va a haber una restricción al crédito y eso puede agravar la crisis financiera y económica, ¿no? Porque actualmente como consecuencia de la pandemia hay una crisis económica, ¿no? Entonces, me parece que ese es un tema que se tiene que discutir mucho, que se tiene que conversar y, bueno, probablemente hasta se tiene que negociar, ¿no? Porque no solamente están las entidades financieras, principalmente los bancos que son, digamos, el grupo más fuerte, ¿no? Sino que hay otros sectores de la economía, las empresas, también, pues, los miembros de la asamblea y hay varios grupos de interés en donde, pues, hay que conciliar intereses, ¿no? Bueno, veremos que, a ver cómo marcha, sabemos que está en plena discusión de este tema, hay muchas conversaciones al respecto y que sea lo mejor para, sobre todo, para el país. Aquí hay una pregunta, una opinión más que todo, dice que la gestión de riesgos en la actualidad se basa en que las organizaciones realmente comprendan la relevancia de contar con un sistema de procesos adecuadamente instaurados. ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Podrías repetir la pregunta, por favor? Sí, dice, la gestión de riesgo en la actualidad se basa en que las organizaciones realmente comprendan la relevancia de contar con un sistema de procesos adecuadamente instaurados. ¿cuál es tu opinión con respecto a esta afirmación? Sí, esa afirmación está muy enmarcada en una lámina que presenté que es el modelo OPRC. Entonces, la organización tiene que conocer primero, primero, los objetivos. O sea, si no conoce bien los objetivos, los procesos pueden ser inadecuados. después tiene que conocer los procesos, pero los objetivos, o sea, cuando tú cuando tú le preguntas a los trabajadores de una empresa o una organización, mira, ¿cuáles son los objetivos de la organización? Vamos a ver si te los responde bien y si los conoces, ¿no? O sea, porque no solamente se trata de que la alta dirección, junta directiva, alta gerencia, conozca los objetivos, se trata de que todos conozcan los objetivos. ¿Por qué? Porque quienes ejecutan, quienes hacen la operatividad en el día a día, todos, ¿no? Entonces, conocer los objetivos, conocer los procesos, también conocer los riesgos y por supuesto conocer los controles. Sí, ahí se enmarca todo lo que es la parte de la cultura, ese riesgo que todas las organizaciones deben tener. Aquí dice que para aplicar la metodología que se acaba de presentar, ¿cómo podemos medir el impacto en el riesgo estratégico? El impacto en el riesgo estratégico, bueno, las metodologías que yo les he presentado, todas, son aplicables a cualquier tipo de riesgo. nosotros podemos aplicarla a riesgo de mercado, a riesgo de crédito, a riesgo de lavado de activos, a riesgo de reputación, incluyendo a riesgo estratégico. Entonces, para aplicar el riesgo estratégico, lo primero que hay que conocer es los objetivos estratégicos de la organización, que puede ser aumentar su participación de mercado, tener un crecimiento en determinados indicadores, ¿no? O rentabilidad o ingresos o calidad de cartera o lo que sea, tener una mejor calificación de riesgo a este nivel, o sea, tener un clima laboral de más de 80% favorable, o sea, cada organización tiene sus objetivos estratégicos. Entonces, se hace un listado de esos objetivos estratégicos, luego, uno por uno, se busca la amenaza a esos objetivos estratégicos y salen una, dos, tres, cuatro, cinco amenazas y de ahí tenemos un listado de riesgos y de ese listado de riesgos le aplicamos toda la metodología, podemos aplicar la metodología par, le podemos aplicar la metodología para medir efectividad de controles, para el mapa de calor, o sea, es la misma metodología pero, obviamente, primero tengo que conocer objetivos estratégicos, cuáles son las amenazas, el listado de riesgos estratégicos, ¿no? Y a partir de ahí aplico estas cinco metodologías para ese listado de riesgos estratégicos. Otra pregunta dice, ¿qué tan aplicables son estas propuestas en organizaciones muy pequeñas, por ejemplo, organizaciones bancarias de 200 millones de activos y administrados por unas 35 o 40 personas, pero parte de un grupo financiero de unos 10 billones de activos y con 12 mil colaboradores en nueve países. ¿Cómo adaptar a ese banco pequeño este tipo de gestión de riesgos? Bueno, a ver, digamos que lo más importante es que los que son los dueños de procesos, porque ya sea una organización grande, mediana, pequeña, todos tienen riesgos. Entonces, en una organización pequeña es muy importante que los dueños de los procesos conozcan de los riesgos. Pero no solamente eso, que ellos sepan que son los dueños de procesos y como dueños de procesos son los dueños de las oportunidades de esos procesos, pero también son los dueños de los riesgos de esos procesos. Y como dueños de riesgos tienen que ser los dueños de los controles. Ese es el mecanismo para poder hacer gestión de riesgos y sobre todo en entidades pequeñas, ¿no? O en entidades grandes también. ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos o si en una organización se piensa que los que tienen que gestionar riesgos son los miembros de la unidad de riesgo, entonces difícilmente vamos a tener éxito. Porque los que están en la unidad de riesgo no conocen necesariamente los procesos como sí conocen los dueños de esos procesos. Entonces, los llamados a hacer la gestión de riesgos y en el modelo de las tres líneas de defensa, digamos, en la actualización que se llama nuevo modelo de las tres líneas, en ese modelo se dice claramente, claramente, que los que tienen que hacer la gestión de riesgos son la primera línea de defensa. Y entonces, en una organización de 45 personas, aunque haya uno en la unidad de riesgo o dos en la unidad de riesgo, tenemos 44 o 43 personas que están haciendo gestión de riesgo todos los días porque compraron el argumento. Entonces, mi recomendación es, para esas organizaciones, alíñese a un modelo de tres líneas de defensa y eso automáticamente hace que bajen los roles y responsabilidades de la gestión de riesgos a la primera línea. Aquí hay un comentario también que dice, se mencionó que debe existir una verdadera cultura de riesgos en todo tipo de organizaciones y se pueda dar la gestión correctamente. ¿Cuál debe ser la estrategia adecuada para establecer dicha cultura de riesgos? ¿Podrías repetirme, por favor? O sea, que a nivel de las organizaciones es importante contar con una cultura de riesgos para que llevar efectivamente la gestión. Entonces, ¿cuál debe ser la estrategia adecuada para establecer dicha cultura de riesgos? Ah, bueno, lo acabo de responder. Primero, alíneense a un modelo de las tres líneas de defensa. Bueno, que ya no se llama de defensa, se llama modelo de las tres líneas. Alíneense. Formalmente, explíquenle a su junta directiva y que adopten el modelo de las tres líneas. El modelo de las tres líneas es compatible con cualquier marco de referencia con los acuerdos bancarios, con los acuerdos del comité de Basilea, con las regulaciones locales, con COSO 2013, con COSO de RME 2017, con ISO 31.000, con todo. Es compatible con todo. Entonces, ese modelo de las tres líneas establece que hay una primera línea de defensa que es el que tiene que gestionar los riesgos. Negocios, operaciones, tecnología, todos tienen que gestionar riesgos. Eso contribuye muchísimo con la cultura de riesgos. Hay una línea asesora, la segunda línea, una línea asesora en la gestión de riesgos. Ahí está riesgos, cumplimiento, control interno, segunda línea. Y luego, hay otra tercera línea que es auditoría. ¿No? Entonces, los roles, lo bueno es que ahí los roles están muy establecidos. ¿Por qué? Porque le hace mucho daño a la cultura de riesgos el hecho de que en algunas organizaciones se piense que el que tiene que gestionar los riesgos es la unidad de gestión de riesgos. y algunas personas podrán pensar erróneamente, no, es que yo soy el gerente de operaciones. Para los riesgos no, llama a fulanito, ese es el gerente de riesgos. Yo soy el gerente de operaciones o yo soy el gerente de negocios. Yo no soy el gerente de riesgos. Entonces, cree que el que tiene que gestionar los riesgos es el de la unidad de riesgos. Y no, él está para asesorar, para darle herramientas, para darle metodologías, para generar indicadores, para medir la efectividad de las políticas, para sacar los dashboards, para darle sugerencias, para fortalecer los controles. O sea, la unidad de riesgos es la unidad asesora. Entonces, esa es la mejor recomendación que yo puedo dar para poder generar cultura de riesgo y hacer labor de evangelización. O sea, la labor de evangelización es uno por uno, uno por uno incansablemente. de una combinación de esas dos cosas y de un acuerdo formal suscrito y firmado y comunicado por una junta directiva, tenemos el camino abierto para una buena, digamos, culturalización. Una pregunta aquí que es más que todo la base desde el punto de vista estratégico. O sea, tu opinión, ¿cuál sería si contratar una empresa consultora o bien levantar un plan estratégico al nivel interno de la misma empresa? O sea, ¿qué riesgo incluye, tendría eso? ¿No? O se hace a nivel interno o se contrata entonces a un externo? Bueno, el plan estratégico lo tiene que hacer la misma organización. El externo no te va a hacer el plan estratégico, pero el externo te puede ayudar. Te puede ayudar a pintarte el entorno, a decirte cuál es el futuro de los mercados o qué es lo que él piensa de lo que va a pasar con esos sectores que se atienden o qué es lo que va a pasar con la economía, ¿no? O sea, te puede ayudar en eso. Te puede ayudar a definir mejor, a definir mejor tu misión, tu visión, ¿no? O sea, a corregir. De repente, si hay un error conceptual entre misión y visión, entonces viene el consultor, el externo y te dice, mira, es que esto pone la visión y esto pone la misión, ¿no? Entonces te acompaña, te asesora, pero digamos, quien tiene que hacer el plan estratégico es la misma organización, ¿no? Como las personas hacemos nuestro propio plan estratégico profesional. No nos lo hace nadie. O sea, si alguien quiere estudiar, quiere ascender, quiere perfeccionarse, quiere especializarse, quiere ir por cierto sector, por cierta ruta, por cierta actividad, es el mismo el que lo hace. No va a venir nadie a decirle, no, mira, es que tú tienes que hacer esto. Ah, ya, ok. ¿No? O sea, entonces, lo mismo con el plan estratégico, ¿no? El plan estratégico lo tiene que hacer la misma organización. Para eso, pues obviamente, pueden haber consultores, asesores, pero no son los que elaboran, sino los que asesoran. Ok, dice que en una empresa pequeña, no familiar, Sino, díndole privado, manejada por dos, dos personas solamente, cuál debe ser el rol de los asesores externos, llámese el contador, los abogados, auditores de la UNDirectiva, si deben reunirse con regularidad con la directiva, cómo deben manejarse los controles y el riesgo, o sea, el riesgo inherente a toda la misma organización, o sea, cómo controlarlo. O sea, solamente hay dos personas, dos personas, y uno de esos es un administrador, un asistente, y cuál es el rol de esos asesores externos para evitar o minimizar los riesgos que pueden haber allí. Bien. Bueno, me pasa a mí mismo porque yo tengo también una organización pequeñita y tengo muchas funciones, como por ejemplo, contabilidad, ¿no? o asesoría legal tercerizadas, ¿no? Entonces, entiendo perfectamente esa pregunta y también tengo una empresa familiar, así que me siento, siento que me están preguntando sobre mi empresa, ¿no? Y lo que yo he aprendido en los nueve, casi diez años que tengo en la actividad independiente es que es que es importante primero escoger bien a estos asesores, ¿no? Escogerlos bien. Porque si tú te equivocas en escoger a un contador, ¿no? Que me ha pasado, ¿no? O sea, este, digamos, la, la, los efectos o las consecuencias, ¿no? Pueden ser terribles, ¿no? Entonces, o dolorosas o costosas, ¿ok? Lo mismo aplica para abogados, aplica para, digamos, este, cualquier, digamos, este, participante externo, ¿no? Que colabore o que asesore a la organización. Incluso los mensajeros, ¿no? O sea, si tú no escoges un buen mensajero, este, vas a perder efectividad. Y los mensajeros, muchas veces, por lo menos nosotros, tenemos mensajeros que son externos, ¿no? Así que hay que escoger bien. Esa es la primera, ¿no? La segunda, como no está en el día a día, las instrucciones tienen que ser claras. Entonces, cuando tú necesites algo urgente, dile que es urgente. Pero no siempre le vas a decir que es urgente, ¿no? Porque si no, vas a perder creibilidad. O cuando sea urgente, ¿no? Hazlo. Y entonces, lo que te quiero decir es que las instrucciones tienen que ser claras. La comunicación tiene que ser muy clara. La comunicación. ¿Ok? Y sobre todo, pues, que sean personas que estén muy comprometidas y que al final terminen agregando valor. Eso es importante. Y no cambiarlos todos los años, sino que tratar de tener una relación, digamos, recurrente con personas que son externas. Esa es mi recomendación. Ok. Hay varias preguntas, pero vamos a, prácticamente las estamos resumiendo en algunas que tienen mucha similitud. Ya por el tiempo vamos a dar espacio para dos preguntas más que tenemos. Y una de esas es, ¿cuál es el papel de la auditoría o del auditor en la gestión de riesgos? ¿Del auditor interno? El papel del auditor interno. Bueno, el auditor interno en el modelo de las tres líneas que yo les conversaba es la tercera línea y es un, primero, es un revisor. Es un revisor. O sea, su papel es revisar, validar. ¿Validar qué? Que lo que quieren los de arriba, la junta directiva, es lo que están haciendo los que están en el día a día. Porque la junta directiva no está en el día a día. O sea, validar eso. ¿Ok? Y lo segundo es que, y esta es una tendencia un poco más, 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 este, reciente, es que el asesor también es, perdón, el auditor hace las veces de asesor. ¿No? Pero no de un asesor que le dice a la gente lo que tiene que hacer, sino que le dice a la gente lo que puede hacer, o las alternativas, o que piense en alternativas. Porque el auditor tiene que ser independiente, no le puede decir, mira, es que tú tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, escoge este camino, ¿no? Porque se está metiendo en la gestión. Tiene que ser independiente. Le va a observar, indudablemente, si hay algunos incumplimientos, le va a observar. Pero eso es otra cosa. Pero en lo que es asesoría de opciones a hacer, o le da las opciones, o le dice o le sugiere que busque opciones a las áreas auditadas. Pero no le debe decir qué es lo que debe hacer. Entonces, son esos dos roles, ¿no? Revisar y validar lo que quieren los de arriba y lo que están haciendo las, digamos, en el día a día las áreas ejecutoras. Y segundo, ver de qué manera pueden darle luces a las áreas que están, las áreas funcionales para que se pueda alcanzar mejor los objetivos que quiere la Junta y los órganos de gobierno. Ok. La otra pregunta es ¿cuál es la importancia de la, de una calificación de riesgos para empresas cooperativas? Mira, la calificación de riesgo por lo menos como nosotros, como nosotros hacemos la calificación de riesgo es como, voy a ponerlo en metáfora, ¿no? Es como ir a un examen. ¿Ok? Entonces, cuando uno va a un examen, un examen, digamos, este, por ejemplo, un examen médico o un examen de universidad, ¿no? O un examen de inglés o un examen, cualquier examen, ¿no? Le van a dar una calificación. Entonces, cuando una entidad se somete a una calificación, le van a dar un rating, una nota, ¿no? Y tú sabes que no importa mucho si la nota es buena o es mala. Lo que importa es que hay una decisión de la organización de ir a calificarse y buscar esa nota. Por ejemplo, digamos que yo quiero hacerme un examen de colesterol. ¿no? Entonces, pues, y eso nos pasa, ¿no? Que uno sabe que se tiene que hacer el examen y dice, no, después, ¿no? Después, 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 y hasta que uno no se hace el examen y el médico te dice, mira, aquí estás alto en este indicador. Y entonces, si a ti te dicen que uno, si a mí me dicen que estoy alto de colesterol, ya yo sé lo que tengo que hacer. Lamentablemente tengo que hacer dieta y digo lamentablemente porque me gusta comer rico, entonces, tengo ese reto, ¿no? Y tengo que hacer ejercicios también, ¿no? Entonces, hago esa metáfora con la calificación de riesgo, ¿no? Y si salí bien, pues, en buena hora significa que estoy en el camino correcto y que tengo que mantener eso y tengo que cuidar eso, ¿no? Entonces, independientemente de lo que resulta en una calificación de riesgo, está, lo que hacen las organizaciones después de recibir la calificación de riesgo. Por ejemplo, si leí, si una de las observaciones es que la calidad de la cartera está, digamos, en alto deterioro, ¿no? Entonces, la organización ya sabe, ah, bueno, ese es como el colesterol, o sea, yo sé que tengo que ajustar un poquito mis políticas, ¿no? Porque si la cartera no me está resultando buena, algo está pasando. O de repente tengo que ajustar un poco mis cobros, ¿no? O mis límites, ¿no? O sea, o algo tengo que hacer, ¿no? Entonces, y esa acción posterior a las argumentaciones de las calificadoras es lo que agrega valor a las organizaciones, ¿no? Porque tienen una hoja de ruta y en esa hoja de ruta pues van avanzando según prioridades y van madurando como organización, van creciendo como organización, se van haciendo más fuertes como cualquier persona pues que obviamente gestiona sus riesgos, ¿no? Ok. Muy interesante. Bueno, ya hay muchos que han preguntado por la presentación, si es posible poder tener la presentación. Creo que podemos cerrar con esa pregunta. Bueno, por supuesto que sí, la presentación yo se las envío. También invitarlos a nuestra a nuestras redes, o sea, que me contacten por cualquiera de las redes, que nos sigan en las redes, tenemos ahí todas las coordenadas, que visiten nuestra página web, www.tobasan.com, ahí tenemos muchos seminarios, algunos son gratuitos, ¿no? Los viernes en la mañana tenemos unos foros que se llaman Bancaforos, que son gratuitos, de una hora, así que encuentran eso, se encuentran otros también, que son de pago, más estructurados, por ejemplo, el curso de Toolkit, ¿no? De gestión de riesgos, o sea, estas herramientas las tenemos en un curso de 15 horas, pues, con detalle, y todo lo que nosotros podemos ofrecer, lo encuentran en la página web, ¿no? Entonces, aquí los invito a que revisen la página web y me comprometo en los próximos minutos a enviar la presentación en PDF para que ustedes puedan distribuirlo a toda la audiencia. Ok, muchas gracias Ernesto y gracias a todas las personas que nos han acompañado en esta mañana y ya en la tarde también, personas de República Dominicana, de Argentina, de Chile, de Colombia, de Perú, Costa Rica, México, que nos han escrito aquí, sea realmente gran parte de la región de Latinoamérica, las personas también de Panamá, cooperativas de otras partes de nuestra geografía, empresarios también a nivel local, cooperativistas, también estudiantes universitarios que se han conectado a este conversatorio, muchas gracias a todos, los invitamos para el próximo jueves con nuestro siguiente conversatorio virtual, tenemos un cambio en cuanto al horario el próximo jueves es a las 5 de la tarde y el tema es potencial del desarrollo FinTech en Panamá a cargo de Belisario Castillo Sainz, nos va a hablar sobre el potencial que tiene la FinTech en Panamá, así que estén pendientes de nuestras redes sociales igualmente esta grabación de este conversatorio lo van a encontrar en nuestro canal de YouTube en los próximos días para que puedan refrescar nuevamente toda la información valiosa que Ernesto compartió con nosotros en esta mañana y parte de la tarde así que le damos nuevamente el agradecimiento a nuestra Junta Directiva a todos los colaboradores de la cooperativa que hacen posible que toda la semana llevemos este tipo de información y sobre todo gratuita a toda la comunidad Ernesto muchas gracias te dejo el último segundo para que te despidas muy bien pues yo me despido agradeciendo agradeciendo a la cooperativa de Caseso por la oportunidad agradeciéndote a ti Iván por haber pensado en mí para poder dar esta conferencia agradeciendo a toda la audiencia que estuvo aquí presente que invirtió su tiempo en escuchar la conferencia en darnos su atención y con todas las personas que han colaborado con esta actividad que es una oportunidad de compartir y ojalá agregar valor a nuestros colegas gracias Ernesto y también saludo a las personas que se han conectado desde Bolivia que se me había quedado Bolivia pero aquí también están así que muchas gracias buenos días buenas tardes y pásenla bien hasta luego gracias